Empieza a anochecer. El pequeño búho tiene sueño y se prepara para irse a la cama. Pero espera, ¿qué es ese ruido? ¿Qué podría ser? Mira, es un circo. Los animales del circo también tienen sueño. ¿Quieres apagar las luces? Buenas noches, querido elefante. Buenas noches, querido elefante. Buenas noches, querido elefante. Pequeño cerdito. Buenas noches, querida elefante. Buenas noches, querido elefante. ¡Gracias por ver! 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 Buenas noches, pequeño mono ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!